El Día Internacional de las Familias se celebrará en Plasencia el próximo domingo, día 13, con talleres didácticos, animación y competiciones deportivas para todas las edades, entre otras actividades que han sido organizadas por primera vez por el Ayuntamiento. La concejala de Igualdad y Familia, María Teresa Díaz, ha presentado este lunes en rueda de prensa el programa de actos con el que se conmemorará este Día Internacional. Unas actividades que se adelantan del día 15, fecha declarada por la ONU en 1993, al domingo 13 de mayo, para facilitar la participación familiar. Estuvimos reunidos con la Sampa y demás miembros del Consejo, en el que se propuso la idea desde el equipo de familia de esta celebración, la cual fue muy bien acogida y se aportó distintas ideas. Bajo la organización del consistorio se han programado toda una serie de actividades gratuitas que se desarrollarán en el Parque de la Isla entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Esa mañana en la isla tendremos distintos juegos para todo tipo de familias y dentro de la unidad familiar, tanto pequeños como para juveniles y como los padres y todos para que puedan pasar esa mañana. Diremos que para los más pequeños está el Castillo Hinchable de Boesponja, está el Castillo Multioctáculo, el Fútbolín Humano, el Circuito Balambay, el Muñeco de Mickey Mouse, Dora. También va a haber juegos de participación familiar como la Gincana familiar, el deporte adaptado para todos, la importancia que tiene ese, que sea así, un deporte adaptado para todos, sin que haya diferencias entre unas personas y otras. El objeto de esta celebración es potenciar la política municipal de atención a las familias de todo tipo y compartir experiencias. Con este día, según María Teresa Díaz, se persigue por medio de la diversión y el ocio difundir todas las actividades que lleva a cabo el Ayuntamiento en torno a las familias y pasar un día de convivencia lejos de los problemas que genera la crisis económica. Este día es una ocasión especial para promover la concienciación y los valores, porque a la vez que hay una crisis económica siempre está ligada o unida a una crisis de valores. Entonces es eso lo que vamos a estar trabajando durante todo el año, al igual que en este día. Durante la jornada habrá juegos especialmente diseñados para los más pequeños y otros de participación familiar. Y se hará entrega de los premios de los concursos escolares de dibujo y fotografía que se convocaron con motivo de la efeméride. Estamos trabajando en un concurso, en este caso para los colegios sería el de pintura, en el que se señalan tres categorías, primero y segundo de primaria, tercero y cuarto y quinto y sexto de primaria. Igualmente, en los institutos hemos hecho el concurso de fotografía. Lo que quiero decir es que hasta el 2 de mayo era el concurso de fotografía hasta donde llegaba el plazo para su presentación, pero que lo ampliamos hasta el día 10 de mayo. Los premios son curiosos, que están muy bien, que son una bicicleta, una cámara fotográfica, maletín de pinturas, MP4, marco digital, que son un llavero de marco digital y que son unos premios curiosos para que se animen a participar. De igual forma, el martes 15 se leerá un manifiesto en la Plaza Mayor, seguido de una gran suelta de globos.